¿Qué más da? No dejarán de amar los sentimientos ajenos Ni la mentira más cara, ni el más cruel de los misterios Ni la envidia del que más, cambiarán tus sentimientos Ni una blanca, ni una bala Navegando a ritmo de la brisa, persiguen estrellas amarillas, con un nuevo sueño cada día, que quiere hacer realidad Todos los secretos de este mar, caben en un puño, déjame contarlos ya La niña de la mochila azul, como el cielo, azul como el mar Como rogarle al destino, cuando estoy acostumbrado a arrebatar Porque hoy que te he encontrado, no te aparte de mi lado No derrumbe nuestros sueños, ni se atreva a separarnos Voy a exigirle a la vida, que me pague contigo Un enorme arco iris, me da luz a la ilusión La vida es solo un sueño, solo un sueño, solo amor En largo recorrido, hacia la fama sin tu amor En la vida son las horas, si no tengo tu atención En las días del amor, me he enredado otra vez Que seas muy feliz Que encuentres amor, mi vida Que nunca mi amor te digan adiós un día Perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé, te hice daño Lleno de libertad, lleno de dadas Eres tú quien sabe bien lo que es un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad, lleno de dadas Conmigo ya Deseo es, hay que salvarnos Deseo es, es tu misión Deseo es, será restante Deseo es, es por amor No faltes, no puedes fallar Sin ti no podrás ser igual O más que yo Y me duele esta verdad De ser Prisionera de amor Ocultando el dolor Esperando ese día Prisionera de amor Suspirar junto a ti Sin pensar nada más Prisionera de amor De saber que allí en ti Ha dejado su Todos que hay en mí Cuando llega mi alma ¿Cuándo voy a renacer? ¿Cuándo voy a renacer? Ir desafiando al destino Abre un mundo para mí ¿Cuándo voy a renacer? ¿Cuándo voy a renacer? ¿Cuándo voy a renacer? Tú que ella No se cierran los dos Tú sabes lo que es Necesidad Vívenme sin miedo ahora Que sea una vida U sea una hora No me dejes libre Aquí de su Por mí Él dice en este mismo instante Alguno de ellos está Enfrente de ti, siempre están aquí Su principal misión es confortarnos y animarnos a seguir Son ángeles, nos quieren ayudar Son ángeles, nos tratan de orientar Sirven que la vida